Una historia muy personal. Me encontré con un gerente, un alemán. La empresa es del sector de servicios. Tenía clientes en Europa, Asia y Sudamérica. Me comentó que necesita urgentemente más tiempo para sus clientes, la administración y su equipo. Él me dijo que ya trabaja muchas horas y también trabaja muy eficiente. Reuniones, ofertas, compartir informaciones, los requerimientos de los clientes siempre es algo. Me comentó. Y cada día es como una lucha. Bueno, hablamos sobre el tema de desperdicios. Hicimos un taller de 30 minutos y después cambió su mundo. De verdad, después cambió su mundo. Al final, este gerente logró su objetivo. Habló con su equipo y todos empezaron a eliminar desperdicios. Resumen. ¿Por qué les cuento esta historia? Eliminar los desperdicios es un aspecto de éxito en Alemania. Y ustedes pueden tener este éxito también. Solo hay empezar a encontrar y eliminar los desperdicios. Mi nombre es Holger Yersan. Soy fundadora y directora de la AACI, Academia Alemana de Comercio Internacional. ¿Qué gente nos busca? Son empresarios que tienen una visión de su modelo de negocio para llevar a cabo esta visión. Son empresas que quieren exportar para encontrar su mercado en Alemania y captar sus clientes objetivo. Y también son empresas que quieren aumentar la satisfacción del cliente y reducir los costos. ¿Cómo lo hacemos? Brindamos el servicio de la asesoría y también de coaching y también somos representantes para empresas en el mercado alemán. Yo personalmente vivo en Lima y en Frankfurt. Muy bienvenidos. Herzlich willkommen a este Webinario.